¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos informándole sobre el trabajo de investigación que se hace alrededor de la epidemia de coronavirus. La semana pasada hablamos de un trabajo de investigación realizado por investigadores alemanes en el Centro de Primates de Alemania y que fue publicada en la revista Cell, una de las más importantes del mundo de la biología. Y de la investigación clínica. Sabemos desde hace tiempo que algunos de los miles y miles de medicamentos, miles y miles de sustancias que tienen algún efecto terapéutico en el cuerpo humano pueden tener más de una función. Por ejemplo, la rapamicina es una sustancia parecida a los antibióticos que ayuda a disminuir la actividad del sistema inmune. produce una especie de sida artificial controlable. Se usa en muchas ocasiones para controlar la reacción del cuerpo humano ante un trasplante para evitar que el cuerpo rechace un trasplante. Se baja la actividad del sistema inmune y luego se va subiendo poco a poco cambiando la dosis de rapamicina. Pues bien, la rapamicina en ratas de laboratorio detiene el Alzheimer. Existen, pero lo detiene en seco incluso parece que lo revierte cuando menos parcialmente. Existen otros medicamentos que han sido aprobados para su uso en seres humanos y que resultan tener una segunda o incluso una tercera función. La semana pasada hablábamos de la mesilato de camostat. Es un producto que es una sustancia que se utiliza para el tratamiento de pancreatitis aguda en Japón. Ha sido aprobado ya para su uso en seres humanos y bloquea la actividad de una proteína que necesita el virus para pegarse a las células que ataca. Acuérdense que los virus son estructuras mucho más pequeñas que una bacteria. Una bacteria mide típicamente una o unas pocas milésimas de milímetro y un virus mide entre la décima y la centésima parte del tamaño de una bacteria. Los virus no están vivos. Decíamos que son como pequeñas jeringas microscópicas rellenas de ácido nucleico cuando se pegan a la célula que atacan automáticamente hacen que el ácido nucleico que tienen en su interior entre dentro de la célula. Las sustancias que pertenecen a la familia de los ácidos nucleicos son capaces de controlar lo que pasa en el interior de una célula. De manera normal un virus tiene un ácido nucleico que le da instrucciones a la célula para fabricar nuevas copias del virus. Una vez que entra ese ácido nucleico es procesado por la maquinaria molecular que interpreta la información de nuestro ácido nucleico natural y nuestra propia maquinaria molecular empieza a fabricar copias del virus. La célula se llena de copias del virus las empieza a soltar y llega un momento en el que la célula se muere. Se liberan miles y miles de copias del virus que van a parar a todas partes del cuerpo y se arma un verdadero relajo. Bueno, para que esto ocurra se necesita que el virus se pueda enganchar a la membrana de la célula que va a atacar. Y ese es el papel de una proteína muy peculiar que hemos mencionado en el programa anterior la TMPRSS2. Esta proteína actúa como una especie de gancho molecular que le permite al virus pegarse a la célula e iniciar el proceso que permite la entrada del ácido nucleico a la célula que es bastante complicadito. Si usted bloquea la acción de esta proteína el virus no se puede fijar exitosamente a la célula y no puede atacarla. Existen otros medicamentos que tienen una función muy similar por ejemplo la cloroquina. La cloroquina se ha utilizado para el tratamiento de malaria desde hace ya un buen tiempo. Tiene de hecho casi un siglo de ser utilizada para el tratamiento de la malaria. La malaria es una enfermedad producida por un pariente de la amiba un protozoario y cada año mata a varios centenares de miles de personas. Es una enfermedad mucho más antigua mucho más presente en la población humana y por el momento mucho mucho más peligrosa que la enfermedad que ahora llamamos COVID-19 la enfermedad producida por el coronavirus. La cloroquina es un medicamento que ya conocen muy bien los médicos se sabe que bloquea la acción de proteínas más cruciales para que el virus pueda fijarse a las células que ataca. En China al inicio de la epidemia se utilizó la cloroquina para tratar a las personas que iniciaban con esta enfermedad y se encontró que sí parece que en algunos casos puede llegar a ser efectiva pero hay un problema. Si usted se pasa un poco de la dosis de cloroquina mata al paciente. es un medicamento de uso peligroso el fosfato de cloroquina. También hay otra sustancia parecida con un efecto un poco menos agresivo con el cuerpo humano que es la hidroxicloroquina. Es de estos medicamentos de los que hablaba el presidente de los Estados Unidos como posibles alternativas para el tratamiento de personas que tienen una infección fuerte por coronavirus. efectivamente estos medicamentos pueden bloquear la acción del virus pero hay un problema. No sabemos cuál es la dosis necesaria para producir el efecto terapéutico. Piense usted en el otro medicamento que estábamos mencionando el medicamento que sirve para tratar la pancreatitis el mesilato de camostat. Con una cierta dosis usted puede producir el efecto apropiado para personas con pancreatitis pero parece que se necesita una dosis bastante más grande del medicamento para que una cantidad apreciable de las moléculas de este medicamento lleguen a los pulmones que es en donde está actuando el coronavirus. La dosis más alta de este medicamento quizá podría producir efectos negativos en la salud de las personas que lo reciben. Sabemos que si usted se pasa un poco de la dosis de cloroquina o de hidroxicloroquina puede usted matar al paciente. La gente que enferma de coronavirus generalmente que se enferma de gravedad por coronavirus normalmente es gente mayor que ya tiene algún problema en su cuerpo por ejemplo diabetes por ejemplo hipertensión esta gente ya tiene un cuerpo debilitado. si usted aplica un medicamento agresivo en grandes cantidades probablemente lo que va a matar a esa persona es el medicamento y no la enfermedad. Los médicos conocen bien esta historia. Hay un doctor de hace un par de siglos el doctor Cabanés que escribió varias obras muy interesantes una de ellas se llama algo así como las muertes misteriosas de la historia en la que hace un análisis de las causas de muerte de algunos de los grandes personajes principalmente de la realeza europea hace un análisis de la muerte de Napoleón de Luis XVIII etcétera etcétera con base en los documentos existentes y en más de una ocasión llega a la conclusión de que los pacientes murieron por medicación intempestiva así es como lo traducen al español porque le dieron más medicamentos de los debidos entonces es cierto que existen que tenemos en nuestras manos medicamentos que en el laboratorio pueden bloquear la actividad del virus eso no significa que estos medicamentos se deben empezar a utilizar significa que hay que analizar su estructura molecular para ver exactamente qué grupos de átomos de ese medicamento están bloqueando la actividad del coronavirus para ver si es posible fabricar un medicamento menos agresivo que además sea fácil hacerlo llegar en grandes cantidades a los pulmones para tener el efecto terapéutico buscado realmente el saber que la cloroquina o que el camostat tienen un efecto interesante contra el coronavirus actual es valioso es muy importante nos orienta para construir las moléculas necesarias para defendernos de estas enfermedades pero eso no significa que estos medicamentos en particular sean apropiados para luchar contra la enfermedad así que no se vaya con la finta de lo que se dice en las redes sociales no existe todavía una cura pero sí tenemos muchos indicios que nos van a permitir construir una probablemente en no mucho tiempo en poco tiempo vamos a ver todo depende de qué tan difícil sea fabricar estas sustancias y cuánto apoyo se le dé a los científicos que es algo que normalmente incluso en países avanzados es algo que siempre es mediocre y en muchas ocasiones escaso esperemos que eso cambie ahora a ver si aprendemos la lección queremos agradecerle su interés por nuestro espacio siguiendo sus recomendaciones hemos abierto un Patreon el explicador Enrique Gannem es completamente voluntario con su aportación nosotros eventualmente podríamos conseguir los equipos que necesitamos para empezar a incluir imágenes nuestras máquinas son un poquito viejas también podríamos empezar a ampliar el tipo de grabaciones que podemos ofrecer a través de internet y recuerde que nos interesa mucho su opinión es crucial para nosotros déjenos un comentario abajo o en nuestra página web www.elexplicador.net o en las redes sociales de siempre twitter enrique gannem facebook enrique gannem sitio oficial nosotros somos el explicador María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias